con el senador por la romana del PRM, el doctor Iván Silva, un destacado, distinguido médico dominicano, podólogo. Ese hombre, ese médico ha salvado muchas, muchas extremidades en nuestro país para personas con diabetes. Hay una cosa que se llama piedabético, a través del cual muchísima gente ha perdido dedos, el pie, ya casi no se está amputando precisamente por eso, porque hay profesionales como el doctor Iván, que con un tratamiento, todo el mundo debe cuidar sus pies. Bueno, miren, 67 colegios privados han pedido al Ministerio de Educación les autorice para iniciar la docencia presencial. Vamos a hablar con Fandley Garrido, quien es el director general del grupo corporativo New Horizons, y además de eso fue presidente de la Federación Nacional de Centros Educativos Privados. Una persona con mucho conocimiento en el área y tiene un gran colegio, New Horizons. Fandley, buenas tardes. Don Georgie, Juan T. H., Rudy, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Hola. Bien. Fandley, ¿cuál es la posición de ustedes con relación a ese pedimento de que se permita a los colegios privados iniciar la docencia presencial? Bueno, mire, don Georgie, yo creo que la posición nuestra es la posición de la Sociedad Americana de Pediatría, de la CDC de los Estados Unidos, de la Sociedad de Epidemiología de Europa y del resto de las sociedades profesionales médicas, de psicólogos y obviamente de pedagogos que en el mundo entero están pidiendo y han pedido que sobre todo en Latinoamérica, donde más se ha rezagado el reinicio de las clases presenciales, pues se retorne de forma inmediata y sin mayores dilaciones a las aulas. En el caso dominicano es sorprendente porque no solo nosotros hemos tenido unos niveles de contagios muy bajos y una tasa de positividad que a pesar del subregistro es también baja, sino que además nosotros tenemos una población joven muy alta y todos los indicadores nuestros hablan de que el problema no son las escuelas. Entonces es absurdo, es muy cuestionable, es difícil entenderlo y al mismo tiempo el daño que le estamos haciendo a la sociedad dominicana, una sociedad que requiere necesariamente de una población educada, de una población productiva, que todos los alumnos estén fuera de las aulas es sencillamente absurdo. ¿Ustedes propugnan por presencial 100% o semipresencial? O en los niveles que ha planteado Educación, de ir paulatinamente con cursos, con grados, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? No, no, para saber a dónde comienza una cosa y termina la otra. Ay, don Rudy, mire, usted siempre está un folclórico, déjeme explicarle. Mire, hacía mucho que no conversaba con usted. Nosotros no queremos nada, no hay forma de retornar a la presencialidad plena sin pasar por la semipresencialidad. O sea, aún el día de mañana amaneciese la sociedad dominicana en su conjunto diciendo las aulas están abiertas, todo el mundo puede venir. Lo cierto es que va a haber una parte de la población dominicana que no va a regresar. Y las razones del no regreso a las aulas es lo complicado, precisamente. Porque nosotros estamos ahora mismo frente a una realidad de que vamos a tener una deserción escolar muy amplia. Independientemente de que nosotros abramos los brazos y le digamos a todos los jóvenes y niños, regresen a sus aulas. Hay una parte importante de la población dominicana que no va a regresar. Unos no van a regresar porque prefieren las clases en línea, otros no van a regresar porque tienen miedo todavía al contagio, y otros no van a regresar porque sencillamente ya se alejaron de manera definitiva del sistema formal escolar. Y estos últimos son los más preocupantes de todos. Entonces, ningún centro educativo privado ahora mismo, ni público, cuando decidan a reaperturar y vayan paulatinamente abriendo, lo van a hacer a sí mismos de manera paulatina, como todo lo que se ha hecho alrededor de esta epidemia. O sea, todo se hará de manera paulatina. Lo que no se puede continuar sencillamente diciéndole a la familia que tiene que irse a trabajar, o al muchacho que tiene serios inconvenientes de aprendizaje, que debe de estar desterrado del sistema educativo porque tiene potencialmente un .00003% de posibilidades de contagiarse de una enfermedad que al final tampoco le va a hacer nada. Pero una cosa, lo que yo me pregunto es, ¿se ha establecido ya algún protocolo de cómo hacerlo? ¿Van a hacer en la misma forma que está hablando educación con las escuelas públicas? ¿Por qué establecieron unos niveles en principio? Empezaron por los grados más bajos. Y el cuarto grado en una de las partes técnicas porque tienen que tomar laboratorios y ese tipo de cosas. O lo van a hacer, porque yo he oído varias versiones, o lo van a hacer con un grupo segmentado en horarios por la mañana, por la tarde, o semipresencial en un momento. O sea, ¿cuál es el plan que hay en este momento? Porque eso está para reiniciarse a la vuelta a la esquina. Estamos hablando de la primera semana del mes de abril. La primera semana del mes de abril, el Ministerio de Educación ha hablado de abrir en las escuelas públicas. Por eso digo que si está, por eso te pregunto si está más o menos en esa misma línea para tener una idea de por dónde andan las cosas. No, es que la línea del Ministerio de Educación ha sido, en el mejor de los casos, difusa. La reapertura escolar, por ejemplo, para el caso de nivel inicial y preescolar, se pidió desde hace ya más de seis meses y se demostró claramente que se podía y que era indefectiblemente necesario. Ahora, de repente, el Ministerio de Educación, ante la presión de una potencial demanda en los tribunales constitucionales, pues entonces ha accedido a aperturar para esos mismos niveles que se pidieron hace ocho meses. La reapertura, vuelvo y le repito, don Rudy, se hará de manera parcial, se hará de manera paulatina y va a depender muchísimo de la naturaleza de cada centro educativo y de lo que esos centros educativos tengan de por medio. Porque la realidad es que no estamos hablando de un hecho generalizado. O sea, aunque la enfermedad de manera endémica existe en todo el país, no existe de la misma forma. Y los centros educativos privados no son un cuerpo homogéneo, no son un cuerpo monolítico. Fancy, me voy a colocar ahora como abogado del diablo. Usted no hace muy bien ese papel. No, no, por eso te digo. Me va a ser difícil, pero lo voy a... Hay una pregunta que ha circulado mucho y es la siguiente. El interés de los colegios privados por iniciar las clases de manera presencial es puramente económico. Entonces, eso se corresponde con la verdad. Están perjudicándose económicamente las instituciones privadas de educación con la ausencia de los estudiantes en las aulas. Yo le voy a responder con dos de dos vertientes. En primer lugar, cualquier decisión que tome un centro educativo privado tiene que tener en cuenta obligatoriamente el matiz económico porque somos una empresa privada y como empresa privada tenemos que velar porque haya una garantía económica de las acciones que nosotros tomamos. Y eso es ideal. Precisamente ese propósito se tiene que cumplir y cuando se cumple ese propósito es que tú tienes eficiencia, que tú tienes productividad, que tú tienes calidad. Entonces, para nadie debe ser una crítica el que un colegio privado o un dueño de un colegio privado piense en que las cosas le salgan bien porque eso debe ser a lo que todo padre de un hijo que tiene un hijo en un colegio privado aspire a que al colegio privado le vaya bien. Eso en primer lugar. O sea, que eso a nosotros no nos ofende, todo lo contrario. No nos entendemos impíos de la iglesia por pensar de esa forma. En segundo lugar, con relación a cómo está la situación actual de los centros educativos privados. Mire, la mayoría de los centros educativos privados que abran sus puertas ahora en marzo, abril y mayo, lo que están poniéndose es más riesgo en términos económicos, no menos. Pero hay una realidad innegable. Las familias de nuestros alumnos son los que todos los días tocan a nuestras puertas y nos dicen yo no puedo tener el niño más en la casa. El niño no aprende, el niño no se estimula, el niño está depresivo, el niño tiene condiciones incluso hasta de presuicidio o de depresión extrema. Nosotros necesitamos una solución y son nuestras profesoras y nuestras directoras y todo nuestro personal, el que está todos los días despatillado, tratando de conseguir un mínimo de equilibrio emocional para lograr un mínimo de aprendizaje dentro de esta situación, lo cual es absurdo porque el resto de la humanidad está a pleno vapor trabajando. ¿Y cómo vamos nosotros a competir con ellos? Sencillamente por levantar una potencial bandera sobre algo que la data no se corresponde. Mire, analice la data, don George. Yo ahora lo voy a hacer un poquito yo de abogado del diablo. Pero búsqueme la data y dígame la data de este año completo de personas que han fallecido por COVID. Si hay un solo niño entre uno y cinco años que ha fallecido por COVID. Entonces no es posible, no es posible tener a la infancia dominicana secuestrada a tres millones, tres millones de niños, jóvenes y adolescentes dominicanos secuestrados en sus hogares. Ahora, Fatli, potencialmente una persona de 80 años se pudiese enfermar. El argumento es, como tú ahora mismo señalas, que los niños se contagian muy poco, pero pueden ser agentes transmisores del virus y contagiar a los padres, a los abuelos. Don George, la data tampoco lo demuestra. Mire, yo le voy a dar otro dato. En el mes de mayo, nosotros hicimos un sondeo acá en el colegio, el mes de mayo del año pasado. El colegio estaba totalmente cerrado, no había nadie en el colegio, no se pudo dar más clases desde marzo hasta junio. Nunca vino un niño al colegio. Y el 16% de nuestros alumnos habían sufrido de COVID. Sí. Una última pregunta de mi parte. ¿Los padres están pagando la escolaridad? ¿Están pagándole a los colegios su mensualidad o en la manera que sea que cobre? Los colegios que han logrado mantenerse dando clases en línea, no clases a distancia de radio y televisión, esa tontería que aquí se ha querido hacer, lo cual es una cosa absurda, porque esos son unos programas que se hacen sencillamente para uno aprender a alfabetizar o para aprender un segundo idioma de manera muy mala. Eso no funciona para dar un programa de clase pleno. pero los colegios que han podido dar clases en línea y tienen las plataformas para dar clases en línea y han logrado algunos esquemas de tutoría, de seguimiento, porque al final, don George, eso es lo que está pasando. Usted tiene un grupete de profesoras acá que están recibiendo a los niños en sus casas. Y yo quiero que usted me diga si la casa es un lugar más seguro que el colegio. ¿Entiende? Entonces es una doble moral, es una doble cara que no tiene sentido y que al final, desde el punto de vista epidemiológico, tampoco mejora, porque ¿cuál es la lógica de que el niño se quede en la casa con el abuelo y el papá se va al trabajo y entonces tengo menos contagio del abuelo? Eso no es cierto. Todo lo contrario. Entonces, los colegios que han logrado montar clases en línea, han logrado subsistir, han logrado mantener su matrícula, la inmensa mayoría, para no decir el 100%, hemos tenido caída en nuestra matrícula, porque insorprendentemente hay una parte importante de la población que sencillamente no está estudiando. El senador de la provincia Monseñor Noel, Héctor Acosta, ha sometido un proyecto de ley mediante el cual los padres no van a tener que inscribir a sus hijos todos los años en el mismo colegio, entre otras cosas. Ya ese fue un tema que se debatió hace algún tiempo, porque el diputado, que hoy también es diputado, de la provincia del Gran Santo Domingo, también propuso un proyecto en ese sentido. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Mira, Juan T. H., ese proyecto de ley o anteproyecto de ley no es nuevo, es algo que cada dos décadas, más o menos, tenemos un intento de revisar la manera como los colegios trabajan y algún senador o diputado se siente irritado por esa situación y le trae a la luz pública un proyecto de ley como este. Si los colegios privados actúan como empresas privadas, si el senador Héctor Acosta entiende que en ese colegio el que hay una cuota de inscripción es algo que a él no le gusta, él tiene plena libertad de moverse a otro colegio y de cambiarlo. El decir que la inscripción es un término que a él no le gusta y que por eso hay que hacer un proyecto de ley, yo creo que aquí tenemos demasiadas cosas que resolver, demasiados temas que atender, y la educación dominicana, la pública y la privada, tienen muchas necesidades y muchas carencias que atender. Y por el contrario, ojalá nosotros poder ver algún día que los legisladores entiendan la naturaleza y la importancia que tiene el sector educativo y se volquen a buscar mecanismos y ayudas y asistencia para ayudar al sector educativo. Joe Biden acaba de aprobar 1.9 trillones de dólares en Estados Unidos para asistencia que incluya los colegios privados e incluya las escuelas. Entonces, ¿cómo es que Estados Unidos, donde el gasto promedio público por alumno es de 9.000 dólares, cuando aquí en República Dominicana es de 1.800 dólares, en Estados Unidos están invirtiendo en él? ¿Perdón? La comparación entre los Estados Unidos, un país grande, la primera potencia del mundo y la República Dominicana, es imposible. Yo no veo por qué, bueno, yo no veo por qué no es posible, porque cuando yo entreno a la JOLF, porque yo entreno para que vaya a jugar al NBA, o sea, está en la realidad. Yo, personalmente, estoy de acuerdo con el Torito. Bueno, yo estoy seguro que tú estás de acuerdo con el Torito, eso no me queda la menor duda. Pero eso no cambia, eso no cambia la realidad, eso no cambia la realidad de que con tú decirle al colegio no cobre cuota de inscripción, cobra lo mensual, no lo cobre mensual, cobra lo semanal, no lo cobre semanal, cobra lo diario, el colegio igual va a tener los mismos gastos y los mismos compromisos y tú vas a tener la misma necesidad de educar a tus hijos o a tus nietos. Yo lo que no sé es por qué los dueños de colegio no lo cierran, porque si es un negocio que deja pérdida, entonces vamos a cerrarlo. Es igual que los dueños del equipo de béisbol, todos los años pierden, pero todos los años siguen. Eso es algo también que se pudiese hacer, se pudiese llevar a cabo un movimiento de parte tuya, por ejemplo, para que todo el colegio que se sienta que debe de cerrar, cierre. Pero eso no va a cambiar la realidad, vuelvo y te repito, la realidad es que tus nietos necesitan educarse y probablemente van a visitar un colegio privado para hacerlo. Bueno, Fantli, muchas gracias por esta conversación. Gracias a usted. Pienso que queda edificada la opinión pública sobre la posición de los colegios privados. Quiero decir que el colegio que preside Fantli Garrido, el New Horizon, es un gran colegio, muy buen colegio en la República Dominicana. Sí, así es, no tengo ninguna duda. Yo tengo constancia de la educación de mi hija y puedo dar seguridad de la calidad de ese colegio. Y un gran negocio también. Bueno, son negocios, los colegios privados son negocios. Son negocios. Entonces, la cosa es que además de que usted tiene que pagar altísimas cuotas todos los meses, cada vez más altas, tiene que pagar la inscripción todos los años, en el mismo colegio, y encima de eso, constantemente, te ponen una cuota extraordinaria, y una cuota extraordinaria. Y cada vez que hay que reparar una aula, una vaina, te piden una cuota y otra cuota y otra cuota y harta cuota de esas vainas, coño. Bueno, entonces, el solo lado, yo no he visto que me han dado nada. Mira, y le vamos a regalar al niño ahora, una vacación, hay que pagarla. Le vamos a invitar a una excursión, hay que pagarla. No está ahí.